¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a un video nuevo para el canal. Yo soy Aleiza y el día de hoy les traigo los super secretos de la nueva actualización de Avatar World. Pues ayer chicos, Avatar World nos sorprendió con la doble actualización de la caminata por las calles y también de los huevos de Pascua, este evento. Yo ya les mostré dónde pueden encontrar 12 huevitos chicos y obtener las sorpresas que nos dan luego de hacerlo. Pero el día de hoy pues vamos a buscar los secretos que están en la calle. Pero antes de empezar quiero mandarle un saludito a Vanessa y Toca Ale. Muchas gracias chicas por su apoyo. Y pues ahora sí vamos a salir chicos a la calle para poder descubrir estos super super secretos. Y pues vamos a ver por acá que tenemos, miren podemos correr en la acera. Y pues chicos vamos a empezar con los secretos que podemos hacer aquí en la limonada. Y lo único que tenemos que hacer es explotar estos dos globos. Y miren nos caen dos super super obsequios. Vamos a abrir el primero y es este hermoso gorrito en forma de limón chicos. Y también tenemos este super super traje que está muy muy bonito chicos. Miren así nos queda el outfit completo con estos obsequios. Ok pero yo me lo voy a estar quitando porque me gusta mucho la ropa que traigo chicos. Y miren quería mostrarles si ustedes golpean este limón les van a caer muchos muchos limones. Pues supongo yo que es para el puesto de limonada chicos. Únicamente tenemos que acomodarlos aquí en la cesta y pues listo chicos. Tenemos más limones. Solamente tienen que darle muchos clic al arbolito. Porque si ustedes en cambio se vienen al árbol que está aquí. Miren pueden ver que aquí ya los limones no caen chicos. Únicamente los que están aquí cerca del puesto de limonadas. Miren esto. Aquí sí pues siguen cayendo más limones. Y los ponemos aquí en la cesta pues para que la niña pueda hacer muchas limonadas. Y venda también bastante. Ok chicos otro de los secretos está aquí. Y para ello vamos a necesitar de un cachorrito. Así que nos vamos a ir a la tienda de mascotas por uno. A ver aquí estamos. Nos vamos a la parte donde están pues las mascotitas chicos. Que sería al final de la tienda justamente aquí miren. Y voy a estar tomando este cachorrito o este de aquí. Cualquiera de los dos. Este de aquí me lo voy a estar llevando. A ver lo tomamos. Y ahora sí nos vamos hacia la calle nuevamente chicos. Este secreto funciona tanto con los perritos como con los michis chicos. Pero solamente una vez. Si ya lo haces con un perrito ya no te va a salir con el gatito. Y si lo haces con el gatito pues ya no te sale con el perrito. Muchos me preguntaban pero ¿cómo le haces? Entonces únicamente chicos le damos clic al cachorro. Y vamos a buscar estas emociones como que dice de popó. Y vamos a darle a la segunda emoción chicos. Para que nos salga el popó de nuestra mascotita. Ahora lo que vamos a hacer es tomar esta bolsita. Y vamos a poner ahí sus desechos chicos. Vamos a poner ahí el popó. Y miren automáticamente nos cae un nuevo obsequio. El popó se va a la basura. Porque no queremos ensuciar las calles. Y ahora sí pues vamos a abrir. Y miren tenemos estos accesorios para nuestro cachorro. Y miren se ve súper súper bonito chicos. Funciona de la misma manera con el gatito. Pero utilizando las bolsas que ustedes ven aquí. Pero si ya lo hacen con el perro ya no les va a funcionar con el gato. Y viceversa. Y otro súper secreto. Mega secreto chicos. Que estaba muy muy oculto. Y que la verdad está súper padre. Tiene que ver con esto. No sé por qué me salí de la calle. Pero miren vamos a caminar hacia el final. Vámonos hacia acá. Y no sé si ustedes habían observado este que está aquí. Este cartel que nos dice como que hay un gatito. Una incógnita. Y aquí hay unas comidas. Unos platillos. Tenemos el sushi. El arroz con camarón. Miren esto de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es irnos al supermercado. Venimos acá al supermercado. Por acá. Y voy a estar tomando arroz chicos. Tomo arroz. Y lo voy a combinar con un camarón para hacer un platillo. Miren ya lo tengo listo. Ahora lo voy a tomar en mis manos. Y me voy a ir nuevamente a la calle chicos. Aquí. Entramos. Y ok. Nos vamos a ir acá al otro lado chicos. Casi al extremo. Vamos a seguir caminando. Por aquí. Por aquí. Venimos. Venimos. Más acá. Justamente aquí me voy a detener chicos. Miren. Tenemos que encontrar un gato chicos. Este gatito que está en esta imagen. Tenemos que encontrarlo. Y pues ustedes qué piensan. Yo ya sé en dónde está. Lo único que tienen que hacer es darle clic a estos arbustos que están aquí. Y miren cómo se mueve. Y allí están. Ahí está el gatito. Miren los ojos verdes que tiene. Pero ahora tenemos que hacer que salga chicos. Y es por eso que la libreta aquí nos da algunas ideas de platillos. Y son los platillos que le gustan pues a este gatito. Vamos a poner el arroz con camarón aquí. Y miren. Salió chicos. Salió el gatito. Es negro. Guau. Está muy lindo. Ay. Qué bonito gatito. Qué nombre le podrían ustedes a este Michi chicos. Está muy muy bonito. Me encanta. Qué lindo gatito. Veamos qué emociones tiene el gatito. Pues miren. Pues miren estas de aquí. También las de hacer popó. Ahí las tenemos. Miren. Ay. Está muy muy bonito. Este nuevo Michi. Que acabamos de encontrar. Tenemos un nuevo amiguito. Está muy muy hermoso. Y pues esos son los secretos chicos que han venido en esta nueva actualización. Espero que el video les haya gustado. Si fue así no olviden que pueden suscribirse al canal. Apoyarme con su lindo like. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.